Pues en estos momentos nerviosísima, súper ilusionada y muy orgullosa por haber recibido este premio. Yo creo que lo que hace diferencial y merecedor de este premio a la estrategia de marketing de la banca en este proyecto es el sentir común, la sensibilidad con la que hemos conseguido rescatar esas redes de puertos pesqueros, del fondo del mar, todo el proceso de darle esa segunda vida con la ayuda de un oficio de tantos años o siglos que son las redeiras gallegas y haberlo hecho manualmente día tras día con el esfuerzo de varias mujeres que se juntaban para hacerlo, transmiten perfectamente los valores que tiene la entidad y que están detrás de este proyecto. ¡Gracias!